Sí, ¿dónde estamos? Allá, ya está filmando Ok, que frío Vamos a un poquito sobre acá Estamos en el Rotomaxi a 4100 metros de altura Estamos en 4100 metros de altura Estamos viendo a Carlos Que también se ha ido bajar Ok, vemos que está llegando Vamos hacia arriba Que tiene mucho frío Vamos a tener un ojo para parar